Por favor, nos ha tocado vivir con otro rol de ser los primeros así que hasta que esto se vaya llenando yo sé que os da miedo escénico, pero por favor venid un poquito más adelante por favor no sabéis la ilusión que nos ha hecho tocar esta canción de Demasiado el Domínio en una iglesia yo lo he pensado hasta ahora mismo estamos en una iglesia, todavía no había venido el Domínio y nada, somos Peter Pan y Cabez y venimos de Madrid aunque todos dimos de diferentes lados con los de Bilbao y nada, pues lo de la IFA de Franco fue un pequeño homenaje porque hemos dicho, bueno, pues ya que venimos a Bilbao pues vamos a llamarnos al público, ¿no? en fin os hemos dejado para nosotros que damos mucha importancia a los textos nos dicen que somos muy bizarros con los textos y con las letras y nos dicen que nos desentienden así que para que vosotros no tengáis excusa, os hemos traído los tres temas de la maqueta traducidos a la izquierda y ahí están en la puerta con las hojitas naranjas y bueno, por ahí están la verdad que es muy gracioso ver las letras de la izquierda a nosotros les pido un colega que iba a ir que no había quedado ahí y bueno empezamos con el balde de las fielas pizzi en balda que no es el balde del pizzi pizzi en balda el balde de las fielas seguimos con bajar y subir y vamos a hacer un psycho balde que es de un acero balde que se llama el balde de los domingos y vamos a hacer un tema que se llama no me duele no me duele no me duele no me duele